hola chicas bienvenidas de nuevo a mi canal hoy os traigo la colaboración mensual del grupo de whatsapp nail tube el tema de este mes lo escogió monse del canal jade nahilar salazar bueno chicas preparadas para esta manicura vamos a utilizar esta plaquita que es la j q 30 estas florecitas de aquí de ésta que es la 12 56 s la hello kitty está que está aquí como es martes de base utilizado este color melocotón clarito que yo misma cree y este fusión para rellenar los diseños y para la mar la florecita este rojo este verde y este blanco para estampar el blanco y el negro de isi paris esta gomita blandita para coger el diseño de la hello kitty y este estampador para estampar las flores estos dos en malte transparente este para las pegatinas y el tocó de secador vale pues quedaros que vamos a comenzar con la manicura empezaremos poniendo esmalte transparente sobre el más de silicona para poder estampar el diseño de hello kitty encima lo haremos estirando los cuatro extremos de la goma para que el diseño podamos estamparlo y salga algo más grande de su tamaño iremos poniendo las gotitas de martes sobre el más de silicona e iremos rellenando por completo el diseño una vez el diseño esté completamente relleno dejaremos que seque y mientras el diseño va secando iremos estampando las florecitas blancas en las demás uñas con el esmalte verde y ayudándonos con el dotting tool iremos poniendo los puntitos en el centro de las florecitas una vez está seco el decal lo iremos despegando muy poquito a poco y con mucho cuidado para que no se rompa después de haber recortado un poco los bordes lo posicionamos en nuestra uña y hacemos presión con la yema del dedo con un empujador de cutículas iremos quitando todo lo que sobra alrededor de nuestra cutícula ahora limpiaremos con un pincel y acetona aplicamos toco a desecado rápido y listo manicura finalizada las chicas pues así es como ha quedado esta manicura vale en la cajita de información os voy a dejar el link directo a los vídeos de todas las chicas que han participado en la colaboración para que podáis pasar por su canal a ver el vídeo que cada una tiene preparado vale y nada esto es todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado y me dejéis un dedito arriba os suscribáis a mi canal comentéis y compartáis el vídeo vale y nosotros nos vemos en el próximo venga ya y todo